La prioridad, la obsesión que tiene Cuba en estos próximos días, hasta el 20 de marzo, es impedir que Luis Almagro sea reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y la razón es muy sencilla, porque antes de la llegada de Almagro, quien tenía el control de la OEA era precisamente el único país del hemisferio que no era parte de la organización, es decir, Cuba. Además, Almagro liberó a la OEA de Cuba y asumió con fuerza, con claridad y con enorme coraje la liberación no solo de Venezuela, sino de todos los países de este hemisferio de las mafias criminales y del terrorismo. Por eso lo consideran su amenaza y su enemigo. Y por eso es nuestro deber, y el de todos los demócratas de este hemisferio, de respaldarlo para que sea reelecto el próximo 20 de marzo como el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos.